Era su noche, la noche de Keylor. Muchas miradas le apuntaban, por ejemplo la de Iker, pero también la de De Gea. Y la presión de ser el tercero en discordia no pesó, con paradas de altura. Desquiciando a Sergio Ramos, su compañero en el Real Madrid. Keylor Navas dio una exhibición de reflejos, de recursos. Brillando ante los que se presuponen, rivales por un puesto la portería del Real Madrid. Somos tres grandes porteros y yo creo que siempre en todos los estadios, cuando hay grandes selecciones, hay grandes jugadores. Keylor fue el mejor jugador de Costa Rica, evitando una goleada que pudo haber sido sonrojante. Su fuerza reside en la confianza. Hay mucha gente que confía en mí, que cree en mí, y yo creo que me debo a ellos también. En un partido en el que Costa Rica se adelantó en el marcador, precisamente con un tanto en el que De Gea pudo haber hecho algo más. Sin embargo, la respuesta de la Roja fue brillante. Primero con el gol de Paco Alcácer. Imposible para Keylor. Y después con una gran jugada entra Leis Vidal, Nolito y el remate final de Fábregas. Fueron los únicos dos goles que marcaría la Roja. Sobre todo por culpa de Keylor Navas, que se marcó un partidazo ante los ojos de todo el mundo. ¡Gracias!